Tiene una patita blanca Spectaculares carreras de caballos, pista dos potrillos, este 2 de febrero del 2020 Es un óscuro gateado, le pusieron el cadete, yo no sé quién es su padre Carreras de caballos, este 2 de febrero del 2020, pista dos potrillos No te las puedes perder, ambiente 100% familiar Y por ahí estarán los artículos de Marilí, artículos vaqueros Artículos para vaqueristas de corazón Recuerden, 2 de febrero del 2020, carreras de caballos, pista dos potrillos